La primera comisionada, Aminta Granera, directora general de la Policía Nacional, expuso ampliamente la implementación y desarrollo de la equidad de género dentro de la institución policial en la reunión regional centroamericana de la Internacional Socialista de Mujeres. En los 10 primeros años de la revolución, ahí fuimos el 35% de las fuerzas policiales en la década de los 80 éramos mujeres. Se daba lo que yo llamo una praxis natural del enfoque de género. Para nosotros era natural trabajar con ellos y ellas juntos. En una segunda etapa, del 91 al 2006, hay una disminución drástica de la participación de las mujeres en la Policía Nacional. De un 35% llegamos a ser un 16%. Pero en esta etapa también empezamos, como les dije, a pensar. En el 93 se crea la primera comisaría de la mujer. En el 96 el Consejo Consultivo de Género. En el 2000, la oficina de género. En el 97 se sienta la base jurídica para las comisarías de la mujer y la niñez. Los grandes avances impulsados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la restitución de los derechos y el valor de la mujer para el desarrollo del país, particularmente dentro de las filas policiales, también fue reconocido por la jefa policial. La última etapa, que es desde el 2007 o a finales del 2006, que asume nuevamente nuestro presidente y jefe supremo, el comandante Daniel, hasta el día de hoy, en donde hay un enorme impulso, nos orienta el 50 y 50. Estamos en el 34%. El 34% de las fuerzas policiales de Nicaragua somos mujeres. El 27% de la escala de mandos de la Policía Nacional de Nicaragua somos mujeres. Las participantes manifestaron su admiración por los logros alcanzados por las mujeres dentro de la Policía Nacional, como un ejemplo para la región. Es muy impactante ver otra cara de las cosas. Creo que en el continente es un ejemplo Managua-Nicaragua, porque se cree que la policía solamente es para varones, que la mujer no tiene una participación, está estereotipada. Y hoy la comisionada nos ha dado una cátedra de cómo se dirige por una mujer, pero también la incorporación de la mujer en la Policía Nacional es real. Bueno, fue una exposición muy, muy amplia y a profundidad, que nos cuenta la historia de cómo la policía en Nicaragua ha hecho de un modelo de atención y de servicio, pues un sistema reconocedor y garantiza los derechos de las mujeres. Y agradecer el haber aprendido la humanización del servicio que la policía debe de dar a su pueblo, porque ustedes han humanizado a través del sentir de la mujer lo que realmente debe de ser el servicio a nuestros pueblos. La política de equidad de género institucional, que tiene como principios la justicia, la promoción de los derechos humanos y trabajar en la búsqueda de la excelencia en el servicio, forma parte del modelo policial preventivo-proactivo comunitario, motor fundamental para garantizar la seguridad ciudadana y humana de las familias nicaragüenses.